La primera temporada en la NBA con los Minnesota Timberwolves y ya volvió a su pueblo. En estos días que estuvo aquí, vino en bici porque vivía a pocas cuadras. Vino a tirar un rato porque es parte de esta comunidad. Bueno, Leandro, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué extrañabas de tu pueblo? Hola, ¿qué estás? Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, contento, disfrutando la familia. Aprovechando estos pocos días que tengo para poder descansar, para poder desconectar un poco. Y bueno, estoy contento de estar acá porque sí, se extraña un poco la comida, la cultura, la gente, mi familia, mis amigos, todo. Así que volver acá a casa siempre se siente bien y estoy aprovechando esto. Tu primer año en la NBA es una experiencia sospecho increíble porque además hace cuatro años jugabas en esta misma cancha, ¿no? Sí, así es. Fue todo muy rápido, muy inesperado. Decisiones que al final varían la pena. Así que nada, contento. Como te dije antes, disfrutando. Más allá de las responsabilidades, trato de siempre disfrutar, que es por eso que juego al básquet. Así que nada, contento. ¿Cuándo talleres? ¿Estuviste en una cena ayer con basquetbolistas históricos y actuales de Córdoba? Sí, sí, la verdad que eso es inesperado, todo inesperado. Pero bueno, cada vez que vengo acá trato de hacer eso, de disfrutar de mi familia y de ser Córdoba porque al final vengo y salgo desde acá. Salí del pueblo, así que bueno, contento de estar acá. Leandro, entraron en los play-offs de la NBA. Bueno, es el momento cumbre que todavía se están disputando. Pero ¿te quedó esa cosita de no haber tenido algunos segundos? Sí, tenía ganas obviamente. Pero bueno, es con paciencia seguir. Seguramente esté ahí de nuevo y jugando minutos importantes, ayudando al equipo. Y bueno, eso es poco a poco ir entrando a la rotación y una vez que esté ahí ya seguramente tendré mi merecido. Agustín, te escucha el 9 de los Timberwolves. ¿Cómo te va, Leandro? Muy buenas noches. Gracias por la comunicación y el mano a mano con Telenoche. Te hago una consulta. Termina la primera temporada, un año muy bueno de lo deportivo, de lo profesional. Yo te pregunto, como un chico del interior del interior, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del circo, en el buen sentido, de la NBA, del lujo, de todo gigante? ¿Qué es lo que vos te quedás como lo más importante? Gracias, ¿todo bien? Bueno, la verdad que en Barcelona ya era bastante, estaba bastante a la altura. Eran unas instalaciones de lujo. Viajábamos también, un lujo, la otra era un lujo. Pero bueno, acá es como otra vara de nivel. Las instalaciones me sorprendieron mucho. La cantidad de fases que tiene, el facility donde entrenamos, lo que quieras. Y bueno, también la forma de viajar. Apenas terminamos los partidos, ya partimos para donde vamos a ir. Y cómodamente vamos. Hoteles de lujo. La verdad que esto es un lujo. Después para... Eso hacen todo para que después no tengas que andar pensando en eso, sino pensar solo en básquet. Así que esa es nuestra parte. Y nada, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder vivirlo así. Y de disfrutar de este lujo, obviamente. Las instalaciones a mí me sorprendieron muchísimo. El personal, la gente, siempre está a tu disposición a la hora que sea. Y bueno, eso lo agradezco mucho. Leandro. No hay forma de no mejorar, o sea. Y otra consulta más. ¿Cómo te estás llevando con la fama? El miércoles pasado en el Kempes veía que mucha gente se acercaba, te pedía una foto, te reconocía, quería tener ese recuerdo. En Barcelona eras una celebridad, en la NBA te estás ganando un nombre. Pero ¿cómo te llevas con ese reconocimiento de la gente? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te incomoda? Sí, nada, o sea, no le doy mucha importancia. Pasa que cuando estoy en Estados Unidos no me doy cuenta a veces. Y cuando vengo acá es cuando realmente me doy cuenta de quién soy y de lo que hago. Pero sí, está bueno que te reconozcan. Está bueno que te paren en la calle y te pidan una foto porque te da orgullo, te da alegría. Y bueno, también me gusta. O sea, me gusta un poco. Leandro, ¿qué se viene a partir de ahora? Porque hasta el inicio de la próxima temporada de la NBA faltan unos cuantos meses. ¿Viajás a México próximamente? Sí, ahora el sábado voy a México a un campus de la NBA que lo organiza, Básquetbol Vida Bordes, como entrenador hasta el 20. Y luego ya me voy a Barcelona, que ahí tengo que entrenar, bueno, voy a entrenar un mes y medio más o menos. Y después ya, no lo sé todavía bien, pero supongo que tengo que ir a la Summer League, a la Liga de Verano. Y bueno, después con la selección ya, ese es más o menos el cronograma. Por último, Leandro, ¿cómo afrontás esta situación de estar en el NBA? Y tal vez, te pregunto, estudiar, tenés ganas, te dan los tiempos, te lo permiten, te interesa. Mucho tiempo no tenemos. A mí me gusta mucho cocinar. Y bueno, siempre me informo en esa parte, pero tiempo para estudiar, digamos, algo en concreto, no... ¿Cuchés, tal vez? Sí, pero tampoco creo que tenga tiempo para... es mucho... estamos toda la mañana entrenando, hasta las 4 de la tarde, después lo único que querés llegar es ir a casa y descansar. Y bueno, es un poco de... todos los días es así, más los viajes, entonces no creo que tenga motivo. Con tan poca edad, 20, 21 años que tenés, ya jugaste un juego olímpico. Que si bien ahora con la selección hay una ventana ahora en la que pediste jugar, vas a jugar, Facundo Campasso está a disposición, ¿cuál es tu situación? Sí, yo también estoy a disposición, te ganas de jugar. Además, todo lo que sea con la selección, a mí me encanta. Así que sí, vamos a estar disponibles para lo que haga falta y tratar de jugar ahí y sumar minutos. Experiencia. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Laura te saluda. A tu edad hay muchos jóvenes que quieren irse de la Argentina a probar suerte, ¿no? A ver cómo les va en otros destinos. Vos, con un camino allá recorrido, muy bien ubicado, ¿cómo ves la Argentina desde Estados Unidos? ¿Cómo nos ves? Sí, no quiero entrar mucho en ese tema, pero bueno, no veo ninguna mala opción en eso, no le veo ninguna falla. Por ahí los chicos ven más futuro en otro país, así que tampoco le veo nada malo, así que es decisión de cada uno. Y también, yo que pasé por España y Estados Unidos, la verdad, se vive muy bien y tienen que tomar la decisión de estar abierto a ir a otra cultura, a otro país, a otro idioma. Cosas diferentes, pero bueno, no le veo mal. Gracias. Gracias, Leandro. Buenas noches. Bueno, ahí está. Cebolla.